Hello, hello, oh, mis queridos amigos, perquines, cotorines, pajarrines. Adivinen dónde estamos. Este va a ser un nuevo foro de grabación. Adivinen qué comieron estos perquines. ¿Recuerdan el video del incendio forestal que casi consume mi casita? Bueno, cuando salimos corriendo con las jaulas, algunas jaulas ya las dejé afuera. Porque son aves que no están enfermas. Entonces, en lugar de dejar a las aves sanas en el aviario, ¿dónde estás? Saqué a las aves sanas del aviario. Lo que yo creo, lo que yo creo, ¿quieren ver amigos? Quieren ver. Lo que yo creo serían aves sanas hasta el momento. Pero sanas y no infectadas de moda francesa. Todavía quedan estos nidos. Vamos a destapar y mirar rapidito. Rapidito. Uno, dos, tres. ¿Ya vieron? Puro huerego. Albinos, lutinos. Espero. Posiblemente. Pudiera salir por ahí un lace wing. Espero. Lo dudo mucho. Creo que son uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que son seis o siete. No lo sé. No quiero mover mucho, ni tampoco. Un momento. Muy bien. No quiero tener abierto mucho tiempo porque no quiero que vaya a volar alguna espora y se vayan a infectar en caso de que estén sanos. El día de ayer les serví a todos, a todos, a todos parejos, todos coludos, todos rabones. Les serví a mis aves zanahoria, zanahoria molida. La puse en mi maquinita de Molinex y les serví zanahoria y por eso están ellos. Así. Actualmente tengo aves que tienen muda francesa y tengo aves que no tienen muda francesa. De lunes les voy a compartir qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Por principio de cuentas comencé por lavar jaulas. Comencé por lavar jaulas, agua, jabón y cloro, lavar charolas, lavar perchas, quitar accesorios, quitar juguetes, quitar todo lo que fuera extra como juguetes, pelotas, columpios, puentes, escaleritas, todo eso lo quité y se fue a la basura. Entre otras cosas, los nidos que estaban desocupados, los quemé, se hicieron ceniza totalmente. Se hicieron ceniza totalmente porque quiero erradicar cualquier posible fuente de recontagio o que pueda aplazar esta terrible enfermedad, que es la muda francesa. Yo no pude parar los nacimientos y cuando yo me di cuenta de que la enfermedad estaba en el aviario, estos periquitos ya habían nacido uno o dos. Entonces yo no pude parar los nacimientos. Así que decidí esperar. ¿Cuál es la dieta que les estoy dando todos los días? De lunes a viernes ellos comen su mixtura. Preferentemente debe ser más cargada en alpiste y menos cargada en mijo blanco y en avena. ¿Por qué? Porque el mijo blanco y la avena contienen mucha proteína, sobre todo el mijo blanco. Y este es un virus que se alimenta de la proteína. Entonces es muy recomendable que ellos estén consumiendo muchos vegetales y mayormente alpiste. Además, de lunes a viernes les pongo un día sí y un día no. O sea, estoy variando los días. Multivitamínico, Vitafort. O multivitamínico del que sea. Ahorita estoy agarrando parejo, estoy usando todo lo que tengo. Se me están acabando muy rápido las vitaminas. Y es un bebedero con multivitamínicos. Y un bebedero, o sea, el siguiente bebedero viene con complejo B. ¿Por qué complejo B? Porque el complejo B ayuda a que sus plumas salgan mejor y más rápido. En el caso de los que tengan la muda francesa. Y en el caso de los que no la tengan, pues nos va a ayudar a prevenir y aplazar un posible contagio. Pudiera ser, bueno, yo pensaba que era un contagio masivo de muda francesa. Pero en realidad no son todos los periquitos. No son todos los periquitos. Ahora que les comentaba que sacamos las jaulas, me puse a arreglar esta jaula. Estaba abierta, pero me puse a arreglarla. Estos son los broches. Estos son los brochecitos, son los alambritos que vienen en el pan porque está abierta. Y estoy tratando de cerrarla. Tire dos jaulas. Que yo creo que ya no tenían, ya no tenían, pues ya no tenían arreglo. Este es uno de los bebés que acaba de nacer hace aproximadamente menos de dos meses. Es de la pareja Texas, del periquito Texas que está chuequito y de la periquita Texas que es ella. Es una hembra y por eso me la traje para acá. Porque miré que los machos y las hembras estaban entrando en celo y ya querían pisar. De hecho, creo que ella trae huevito en la cloaca. Vamos a ver si entre hoy y mañana lo pone. Si pueden checar su cloaca, si se alcanza a checar. Que aquí andamos afuera amigos, andamos afuera en el patio. Ya no estamos adentro del aviario. Ellas dos, las que están al fondo, izquierda y derecha, son hembras, mamás. El del medio es hija de la derecha. O sea, línea verde con línea verde y línea azul con línea azul. Pero me falta más hembras por traer. Están un poco inmaduras, por eso no me las traje. Ahora estamos al aire libre. ¡Ay, me caigo! Estamos al aire libre. Aquí ya tienen, creo que es complejo B. Hoy tocó complejo B en los bebederos. Estoy, disculpen mis uñas, pero ya saben que uno sacrifica la belleza por tener mascotas. Bueno, parece que la mamá ya no la está recibiendo muy bien y ella quiere la atención de la mamá. Pero creo que eso no va a suceder. Entonces, aquí tienen ellos su mixtura. Pero apenas estoy por prepararles lo que viene siendo la mixtura más cargada, más rica en alpiste. Que es el mijo blanco y en avena. Debemos evitar las proteínas. Debemos evitar todo lo que a ellos les produce grasa y calor. El mijo blanco y en avena se recomienda mucho para cuando es temporada de invierno. Para que ellos se protejan más, su sistema se proteja más del frío. Pero en este caso, como tenemos muda francesa en el aviario, pues vamos a cambiar la dieta. Bueno, ya está cambiada. Solo que ahora voy a hacer, voy a comenzar a hacer una preparación muy, muy diferente. Quiero darle las gracias a mi amigo Roberto Periquito, Roberto Aviario Roberto de España. Porque es el que me ha estado guiando y el que me ha estado dando la información necesaria para que tenga los menos contagios posibles. Y también para que tenga las menos bajas posibles. Estoy aprendiendo mucho amigos, así que no se vayan. Estén pendientes de las actualizaciones porque vamos a aprender mucho acerca de esta terrible enfermedad que a cualquiera nos puede llegar al aviario. Entonces amigos, gracias por quedarse hasta el final. Nos estamos mirando en el siguiente video de los periquitos de Evi. Gracias. 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 Gracias.